Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una pequeña muestra de cómo funciona el tema del pulso, que nos preguntan muchos clientes, ¿cómo funciona el pulso? El pulso es una función que lo que hace es, digamos, interrumpe el arco, no es un arco lineal. Lo que hace son intermitentes de décimas de segundo para que no aplique tanta intensidad, tanto calor a la pieza, lo que es la soldadura. Vamos a verlo, por ejemplo, con el pulso intermedio en DC, en 100 amperios, que es la corriente de pico, por ejemplo, en 105, y la de base la tenemos a cero para que notéis bastante, que se vea evidente el punto, que se nota. Bueno, vamos a probar y luego lo vais a ir bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Simplemente estoy pulsando, no estoy diciendo nada, pero la propia máquina genera la intermitencia, ¿no? Para que, si os fijáis, a 100 y pico amperios, apenas le aplica calor a la pieza. Ya se ve por el resplandor también. Bien, ahora le quitamos el pulso. Vais a ver que con la misma intensidad... Bueno, aquí es lineal... Es lineal completamente. Entonces, aquí lo habíamos hecho con el pulso. Ahora vamos a poner este pulso más... No tan intermitente. ¿Veis? Hace... No es tan seguido el pulso. Ese pequeño resplandor que hace de vez en cuando... Bien, ahí es porque está metiendo el pico. Sería... Lo que decimos. Juega entre la corriente de pico y la corriente de base. Hace ese... Bueno, ya lo veis ahí. Unas de base y otras de pico. Bien. Entonces, si queremos, por ejemplo, variar también la frecuencia del pulso, vamos a ponerle más el pulso en la mitad, más o menos, en el ciclo. Lo vamos a poner en el del medio. Aquí lo que hacemos es que el ciclo es más seguido, entonces apenas se nota el parpadeo. Vamos a ponerlo a cero. La frecuencia es en hercios de cómo genera la propia soldadura. Hace mucho menos. Cuanto más le pongamos el pulso en la frecuencia, ahora vamos a bajar la frecuencia del todo. ¿Ves? Bajando la frecuencia del todo, parpadea mucho más. Y ahora si ponemos la rampa de bajada más fuerte, vamos a ver cómo va a bajar de 104 a la corriente de base que le ponga de finalización. Por ejemplo, casi a cero. Con esto y con este vamos a controlar la rampa de bajada. Bien. Está soldando. Bien. Y veis que cuando suelta, como tiene pulso, pues hace las oscilaciones pertinentes, ¿no? Bien. Ahora soltamos el gatillo. Y veis cómo va bajando la rampa de bajada hasta que se extingue el arco. Vamos a hacerlo otra vez. Soltamos. Y veis cómo va paulatinamente bajando. Bueno, pues nos facilita el apagado, digamos, de la llama para que no haga un corte tan brusco y no deje lo que es el cráter del final. El pequeño agujerito que quedan en las soldaduras, sobre todo las soldaduras delicadas. Bien. Bueno, para que os hagáis una idea de cómo se regula, ¿no? Más o menos, una puesta en marcha, facilitarle al cliente un poco cómo funciona. Y bueno, y luego en ACCE, para soldar aluminio, os voy a hacer una pequeña prueba. Vais a ver que es mucho más estridente la soldadura. Más o menos, ahí. En aluminio casi no hace falta ni pulso. Ya veréis cómo hace un ruido. Es mucho más estridente que, bueno, estábamos rodando en un hierro, ¿no? En acero. Pero para que vieseis, ¿no? Como es. Vale, pues espero que más o menos tengáis una noción de cómo funciona la máquina. Y bueno, que os haya gustado este humilde vídeo. Un saludo, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!